Muy buenas a todos, esto es Billy Games, vamos a jugar a The Evil Within, vamos allá. Me entra la onda mío, osea la onda también me hubiese servido. ¿Algo le ha inquietado? ¿Qué me han hecho en la cabeza? No tiene buen aspecto. Debería cuidarse más. Se hunde la iglesia. Se hunde el suelo de una iglesia, no hay heridos, los testigos aseguran que es un milagro. Se trata del mayor escándalo en la historia de la iglesia. El suelo de la iglesia de Cedar Hill se ha hundido durante las obras de reforma. Un feligrés ha declarado que es un milagro que no haya heridos. ¿Fotografías? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? Recuerdo que era un de los caras. ¿Una iglesiaή? ¡ zasgebaut! 16. 1 2 1 ¿Qué ha sido ese ruido? Total no. Voy lleno en todo. No me deja guardar. Vale, en esta no hay nada. Esta no me deja abrirla. Te digo yo que... Una bola de escaleras para abajo. No. Por aquí. ¿Esta sí? No, he intentado abrirla pero no. A esto seguramente tengo que ir hasta el final. Aquí está el paio este otra vez. ¿Leslie? ¿Sebastián? 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 Madre mía, que ida de olla. ¿Sebastián? Vamos, aquí está. Bueno. Un pirote. No, un pirote. Ah, es que estamos en el suelo de la iglesia, lo que se ha visto en la foto. ¿Por aquí habrá algo? Es el sitio de las fotografías. Lo que ya había dicho. A ver aquí. Se han puesto estas escaleras que algo tiene que haber aquí arriba. ¿Te acuerdas si me dispara algo? No. ¿Munición de pistola? No sé si dispararle... Sí. ¿Y esta? También. Hay una jeringa. Y munición de escopeta, parece. De jeringa vamos llenos. Si es que me meto un chute... Y la cojo. Vale. Más gel. Una granada. Aquí un cuerpo para quemar. Pues que arda. Mira lo que ha soltado. Ya tenemos otra llave más. Vale. Aquí hay balas. ¿Te encuentras bien? La cabeza me daba vueltas. Como si se me fuera a partir en dos. Pero ya estoy... Empezando a acostumbrarme. ¿Has visto a Kidman? No. De repente he aparecido aquí. Habré perdido el sentido. O me habré convertido. Adentro. Otra. Otra. Uy, todo lo que viene Abre la puta puerta Estoy en ello, necesito más tiempo Ah, bien Ah, bien Una puja está todo el barril Ah, ya ni más barriles Uff, vámonos, vámonos, vámonos Vale, otra jeringa Bueno, por suerte en ardeo los dos Encárgate de ellos, yo de la trampa Son casi el doble Pues tienes tiempo de quejar No, 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 no No Ah, por chau, le Sebastián, vamos Ya podemos salir Ah, por chau, le Ya que me mata el idiota este Esto por coger un poco más de jet Descansemos un minuto No podemos seguir este ritmo Creo Creo que tenemos que largarnos de aquí lo antes posible Y esa torre de allí Igual desde ahí podemos ver todo el terreno Cualquier cosa es mejor que quedarnos aquí Con cuidado, podrían estar por todas partes Oh Oh sí, fusil de precisión Vale, aquí tengo otra jeringa Tanto me curo Mira, cójelo ¿Ha perdido el espejo? No jodas, tío Vamos a esperar a que dé media vuelta Vale, este ya no es un problema No es un problema Por allí tenemos más Vale, este para allá no se mueve Vale, esto me da este de aquí, ¿verdad? Sí Ya hay una trampa ahí todo Aquí está Vamos a ver, aquí hay otra Ahora sí Nada más que le he dado No me jodas Estás bien No me jodas No me jodas Bueno, estoy bien ¿A qué manera? A ver ¡Cúbrete! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Adiós! ¡Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar! ¡Muerto! ¡Ahhh! Tenemos que eliminarlas todas para poder entrar Ahora sí Estás bien Uf, no va a dar ninguna de milagro Estás bien ¡Vamos a corrernos! ¡Vamos a corrernos de la casa! ¡Gracias! ¡Gracias! Abajo Trampa Bueno, la animación se ha quedado ahí de aquella manera, pero bueno Y esto es justo donde necesitamos salir, ¿verdad? Sí Aquí no hay trampa Y aquí tampoco Ok Ahora Ahora La Cecina Este botón fue el que yo active antes. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah, mira! Esto se rompe. Esto se rompe aquí arriba. ¿Qué tengo que hacer? Voy a cargármelos. A ver, vamos a poner esto en el 4 de la granada. Es que allí hay un... Hay que tirar por ahí. Ahora podemos pasar sin que nos atribillen. No hay nada que hacer si no acabamos con las demás armas. Vale. Ahí viene más. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Buena, la chaqueta, over. Ahí está, arden los dos a la vez, de un hachazo muere, un poco de más, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Uy, sin viniendo. Ardeno. Ardeno. No, 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 no... Ardeno. Ardeno. Esto creo que no se acaba. No, 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 no. Ardeno. 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 ¿Estás bien? La tengo que ponerme allí. Pásame. No, 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 no. ¿Estás bien? Venga, otra menos. ¿Estás bien? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Sin munición? ¿Muerto? Sí. Con cuidado, podrían estar por todas partes. Buah, y sin vida que iba. Ah. Bueno. La pena que todos estos pilotos no se pueden coger. El ascensor está atascado arriba. Tendremos que subir de otra manera. Estaba atascado por esto. Vale, aquí tenemos música aquí. O sea que aquí se salva partida. Diario de Sebastián Castellano. 17 de mayo de 2006. Han pasado 8 meses desde que Mira y yo nos casamos y tú, pequeña Lili, eres el resultado de nuestro amor. ¿Qué ganas tengo de que pasen estos dos meses para conocerte? Aunque debo admitir que estoy asustado. En mi trabajo me enfrento a infinitos peligros. Pero saber que pronto seré padre me da verdadero pavor. Te prometo que te amaré y te protegeré con todo mi ser mientras esté en este mundo. Emprenderé esta nueva etapa de mi vida del mismo modo que emprendo todas las tareas importantes. Con muchas ganas y el deseo de hacer lo mejor que pueda. Quiero que sepas que tu madre y yo ya te queremos y tenemos muchas ganas de que llegues a este mundo. A veces tan duro. ¿Esto se abre? No parece. Vamos a gastar el gele y salvamos partida. Vale. 5.000 más. Y pues esta va a dar una que otra. Vale, moción de escopeta. Perfecto. Esta no. Esto sí. Esto no. Y esta sí. Ah, ¿puedo seguir abriendo? No. A ver aquí en el corcho no hay nada. No. No. A ver, reparación de jeringuilla. Es que son 9.000. Y más sprint. Y más barra de salud. Me voy a llenar la vida al máximo. A ver, vamos a guardar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego amigos. Y si quieres apoyar al canal, no olvides comprar tus juegos en Instant Gaming. Sigue el enlace que encontrarás en la descripción.